El otro día, eh, eh, una de árbola, eh, le gusta enrolar, eh, nunca regular Cha-cha-cha-pa-pa, dulce como Lollipop, cuando quiere poner stop, la nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo, porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora, en el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabes que cara pone pa' pedirte, maltrató, maltrató a la buena, maltrató Quiero que te pegue por detrás, ella traicionera como ella, es que iba a Fantasma a los Pac-Man, cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás, ella traicionera como ella, es que iba a Fantasma a los Pac-Man, cuido si tú tratas Ella Body Body